Becky G mostró una foto con su hermana Stephanie y sorprendió a sus seguidores pues no había mostrado a su familia en sus redes sociales. Llamó la atención el parecido entre ambas y se desataron los comentarios de los fans. Necesitas insulina, debes saber esto, mi amor, mi que peña yo, arroba y amstefin313 eres la mejor de las hermanas. Te amo, escribió. Rebeca Gómez, nombre real de la famosa, en su historia de Instagram. Es su más grande apoyo la joven lució algo. Masal natural, pues su hermana aparece con unas enormes pestañas postizas y sus ojos maquillados. Hace poco Becky G dijo que su hermana ha sido su más grande apoyo durante toda su carrera y siempre la ha impulsado. Para seguir adelante. ¡Suscríbete!